Por eso ya si te fui Te fuiste y que voy a hacer Pero seguir yo pa'lante Y ya verás que vamos a ver El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Oye mía yo te lo decía Que tú no eras policía El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Y te lo digo El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Oye mía yo te lo decía Que tú no, no te quedaba Y ya te iba a pedir El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Ven, 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 ven Que te lo digo Estoy sabroso El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Yo siempre te lo decía Yo siempre te lo decía Y tú nunca me creías Creías ya El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Oye mía yo traigo mi guaguanto El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Sácalo, sácalo, me decían mis amigos Y yo no lo digan El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Oye te fuiste por cuenta tuya Y ahora no vienes pa' atrás Pa' atrás y te lo digo ya El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Oye mía yo traigo mi guaguanto El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Oye mía yo traigo mi guaguanto El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo No hace falta falta na' Y te lo digo Me quedo me quedo El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Oye mía yo traigo mi guaguanto El que se juega no hace falta El que hace falta soy yo Oye mira, yo te lo decía, y tú nunca me creías, creías El que se empuja no hace falta, el que hace falta soy yo ¿Cómo? ¡Adiós! Mira Jochi cómo estaba y no lo cayó Ahí viene Jorge el tiburón, y te come ¡Te le cayó un pocú! Así lo he hecho El que se empuja no hace falta, el que hace falta soy yo Ya tú te fuiste por cuenta tuya, quédate y quédate con la mujer El que se empuja no hace falta, el que hace falta soy yo El que se empuja no hace falta, el que hace falta soy yo El que se empuja no hace falta, el que hace falta soy yo Oye mira este montudo, a fuerza del Juan Juanco que te traigo, traigo, traigo yo El que se empuja no hace falta, el que hace falta soy yo El que se empuja no hace falta, nadita, nadita Y yo te digo pa' la esquinita El que se fuga no hace falta El que hace falta soy yo Oye, mira qué sabroso Y qué riquito testigo aguantó Que te lo traigo, lo traigo yo El que se fuga no hace falta El que hace falta soy yo A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí